El 2012 transcurrió para todos con sus propios sobresaltos y en nuestro caso como empresa fotográfica con muchas novedades y emprendimientos. Comprobamos día a día en este año que logramos consolidarnos como referencia en materia de fotografía digital, tanto en equipamientos como en copias de variados formatos. Nuestros clientes nos desafiaron a través de sus inquietudes y siempre en búsqueda de lo nuevo. Definitivamente fue el año con más cámaras fotográficas digitales vendidas. Cada cliente significó un tiempo de asesoramiento personalizado. Entendemos que quien se lleva un equipo fotográfico nuevo debe hacerlo sabiendo las primeras cuestiones necesarias para manejar cada cámara y queremos entonces arrancar este 2013 con varios tips para un nuevo año con más y mejores fotografías.